En el sótano del Centro Comercial San Silvestre, Fenalco, el Gobierno y la Fuerza Pública socializaron estrategias para combatir la inseguridad en el municipio y que las últimas semanas mantiene azotada a establecimientos públicos y a la ciudadanía en general. Son momentos que los delincuentes van tomando, digamos como las oportunidades, van como sectorizando, buscando perfiles de qué establecimientos de comercio se pueden ir vulnerando, igualmente obedece a la salida de delincuentes de las cárceles o que están con su domiciliaria y utilizan este mecanismo para seguir haciendo las fechorías en la ciudad. Comerciantes y empresarios se muestran preocupados por la manera insolente en la que los delincuentes vienen haciendo de las suyas a cualquier hora del día. Las autoridades están obligadas para estas temporadas y para todas las temporadas, Semana Santa, establecer sus planes de acciones contundentes para contrarrestar este tipo de brotes de delincuencia, que ya está siendo muy por debajeada, se están atracando por mínimas cuantías. Sí, esto es muy importante que las autoridades nos escuchen, que nos recopilen las inquietudes que tenemos. Este gremio resaltó la importancia del encuentro y esperan que autoridades no cesen en las actividades investigativas que pongan freno a la intranquilidad que en materia de seguridad se ha generado en el municipio. Y que lo hemos venido denunciando, pero lo más exacto aquí a la ciudadanía es que los invitamos a que podamos denunciar ante la Fiscalía General de la Nación, porque si nosotros no tenemos un soporte con una denuncia como tal, las autoridades cómo van a cumplirle al pueblo como tal. Pero el mensaje es muy claro, que toda la ciudadanía estemos en una sola mano, unidos todos, pero con el gobierno y las autoridades para sacar adelante esta problemática que ya se había anunciado. Gobierno, policía y ejército estuvieron presentes en la reunión que se desarrolló en vísperas de la temporada de fin de año.